en otro tema y es que el instagram borra foto de osuna y su esposa camela señores se le ha relucido pues ayer osuna subió a su plataforma de instagram una foto muy íntima así fue la fotografía que el exponente urbano osuna compartió con sus seguidores en redes sociales este domingo y que la plataforma digital instagram eliminó por incluir bullying o acoso en la imagen se ve a taina esposa de osuna sentada sobre inodoro donde aparentemente hacia sus necesidades se tapa el rostro con una mano y a su lado su esposo posa para la cámara dentro de esta publicación decía osuna si no se van a amar así mejor no se amen reza el texto que acompaña la imagen que luego el intérprete volvió a compartir el urbano cuestionó la plataforma que tiene de malo una foto así con mi esposa en instagram y al no obtener la respuesta buscada la imagen volvió a aparecer en su perfil donde ha recibido miles de comentarios y más de un millón de like a por la la volvieron a poner él la volvió a subir si él subió cuando el instagram le dijo que tenía que la borró por acosto y bullying entonces no le importó y volvió el ácido de nuevo pero esa foto no tiene nada de malo es una foto donde están sentados tú te tomaría una foto así tú no yo no pero si a ella le luce mira pero tú siendo famoso el baño mira el baño por lo menos por el baño me están preguntando dónde están hablando de baño no yo no camina no como cuente con eso camina que no verdad tú la quiere no venga pregúntame si yo la quiero no porque ya usted está hablando de mí no usted me está preguntando preguntando a mí que si yo la haría yo haría con una pareja tuya yo sí yo sí pero ya me pregunto a mí ya me pregunto que si yo la haría así como él con una pareja claro no veo eso malo y eso de forma de chiste de ocoso algo sí amor algo bonito pero aprovechó ahí le tiró una foto claro claro que el inodoro no veo nada malo los muchachos y no hacen nada claro que sigue que sigue a villalona hola y saludos a todos buenas cayó un trueno que los carros de la calle in bed por el lado del centro médico no voy a decir el resto de nombre porque tiene que pagar no sabe perfectamente cuál es te agarró ese trueno y eso fueron todos los carros disparados y para alarma bueno y que va a llover mucho va a llover mucho hay que buscar y meteorología también en breve búscalo ahí para orientar porque los sobrosos nosotros mercedes huyoa nosotros orientamos lo que es le vamos a dar el clima también para que usted esté activo pero sí sí pero mira esto de osuna y su esposa no pero yo no sé por qué instagram borró esa foto esa foto está bonita porque esas son cosas entre pareja y entre pareja o sea siempre y cuando no se unen en las leyes de y las reglas de estarán está bien probablemente porque instagram tomó su esposa y que puede bullying o acoso no es un mujer que bullying acoso es este no lo que es un robot también verdad eso son robots que detectan ese tipo de cosas y tú sabes que también por los comentarios ya hay mucha gente se la vaya en contra a su toma y hay gente que reporta entonces eso hace que instarán tumba la publicación también yo veo eso está bien porque son cosas como de amor entre pareja de aburrido de tanto dinero no hayan que hacer vamos tener una foto aquí en el inodoro tanta violencia tanta violencia que hay tanta baña estos tigres de aquí de movimiento que con control de vídeo ya me tienen aburrido claro y también no me tienen aburrido ya no queremos verlo en cuero una foto tuya debe ser algo picante en la red demasiado me veo más lindo en cuero pero no como es no va a suceder oye que se ve más lindo el cuero dijo no sabe que las redes sociales tienen robots que detectan comentarios ofensivos claro negativos y muy ñoño que están las redes sociales demasiado ñoño estoy bloqueado por tres meses de facebook estamos atención fue lo que me pasa que eso es chelito ya tú sabes más y tú cobras ya que yo te hay muchas por la fiesta ya donde que salió un ching de la de la cosa de ya no te infringe con la ley que te que yo que no estamos por ahí nada saludo dale y valerio está activo mercedes y yo también activo en lo que es el aire del pueblo villalona o saludan saludos para la gente del aire del pueblo gracias por su sintonía recuerden que estamos a que nos pueden llamar para opinar claro 925 0505 usted puede opinar con esta red y el teléfono de arriba y julio césar que no nos ha llamado nosotros que lo que está pasando es que no hay luz por eso que trata así que no hay luz en de renaje por la luz no solamente a la zona céntrica por lo que veo en mi casa vialudio no me gusta la tuya para tuya pertenece a la guarda nosotros vamos a los rieles para allá de cualidad de que el saludo y ya vivo para llamar y coquillas porque ya estaría en el novio un pollo mismo no nos reporten desde donde no hay luz puede reportar si no hay luz en su calle en qué sector puede reportar no eso porque es que se lleva la luz sin avisar pero esta semana o la pasada creo que de no creo que de no te avisó la pasada semana que iba a haber y esto ahora es de a cada rato y cuando yo no esta semana yo avisaron la otra semana ok no esta semana quiero saber dónde no hay luz no hay luz y si no hay luz no hay wifi la gente no se conecta el 1 internet debe dios mío que lo que está pasando es que habla con mi opinión de llave para que arregle esto porque estamos ha plantado por el bolón yo cometí una gelatina que se congelaba la gelatina y compota de que no de ciruela porque me pone a secar acá muy bueno así ya despecada bueno tengo aquí ahora ya pasando a lo que es la información del clima la última información propone ese clima con actitud villalona el clima llegamos debe presentar los señores y aquí está lo que es el clima con villalona bueno dice el cohe que el centro de operaciones de emergencia que mantienen alerta verde por aguada a 11 provincias por alerta de ríos arroyos y cañadas entre ellas no está en la provincia duarte o sea la provincia que están somos señor no huel la vega monte plata san cristóbal el gran santo domingo san jose de ocoa sánchez ramírez la jabón santiago puerto plata y santiago rodríguez y el clima busquen me logrado que nosotros tenemos el clima saludando a daniel monte dice que no hay luz en la jabiela y le mando un saludo el marido de nidia yo es la para la gente activa la gente activa y está lloviendo un fuerte aguacero está ahí es posible nosotros no quedemos aquí aquí señores lo que es el clima lo que quieran traer un lunch una merienda chubascos dispersos ahí san francisco de macorris están 28 grados correcto 28 grados estará lloviendo miércoles jueves viernes también toda la semana toda la semana el que hace esa sopa ese mondongo de europa como abrazó pago que le gusta la sopa o bien le gusta la sopa o no me no me gusta la sopa el pollo la sopa de sancocho la chapa y alto ahí está el clima señores mucha lluvia mucha lluvia del plan josé miguel vidó activo hay lu play el emilio pudo en la hermana mirabal los sectores sin luz pueden reportarse señores 809 725 0505 el que le quede su inversor bueno es de que pusieron el sector de 24 la gente tiene que reportar de donde no hay luz dios mío no hay luz dicen aquí no la hermana mirabal no hay darlin valerio salud amable 250 saludos aquí para amable y vamos a hablar es el o buenas y lo buena oye lindo yo estoy viendo el programa yo quedo en la parte alta pero cuando está donando mucho así que se lleva a luz es mejor que se la lleven porque yo la mandan otra vez donde yo estoy no hay verdad pero se la llevaron cuando comenzó a tronar aunque gracias por lo de lindo dama gracias es un halago que hace sentir a uno bien ya dice que vuelva tiene que ir que se lleve para entonces la cosa que llueva para que vuelva tiene que irse cuando llueve cuando está tronando se la llevan para la pero ya vuelve ya dijo ya vuelve no que se va a quedar no pues tiene que volver señores esta cuestión de la luz déjenme hablar de la luz estoy medio incómodo con la luz deben orientar a la ciudadanía a las 2 se va la luz regreso a las 4 porque es un control están arreglando algo no es no y el año entero van arreglando una vaina yo no entiendo entiendes entonces ya porque se están dañando los aparatos el día que a mi se me dañe la nevera yo me voy a poner y la comida que están yo no tengo que arreglar no es que hay gente que se le daña su cosita amable con el va y viene las que tienen un salón deben orientarse en eso salón centro de uñas salón los balberos que están picando están picando los balberos que no tienen planta entonces saluda yo voy a la para ahí activo bueno las que no tienen un salón las que no tienen un salón pero la cared los balberos que tienen un salón que por ejemplo todo eso son la decía